ya llegamos ya llegamos buenas 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 tengan todos mi familia como están estamos por acá con un urgente aviso del IRS fecha de este aviso será el día 27 bueno hoy estamos a un 27 de febrero año 2023 arrancamos semana y es un anuncio que vamos a estar diciendo a quienes beneficia particularmente para qué sector de los contribuyentes estarán sirviendo así que acompáñenme a lo largo de este vídeo si no tiene nada mejor que hacer pues entonces quédense por acá suscríbase active la campana de las notificaciones y compártalo para que esté bien enterada la gente y estamos en temporada fiscal temporada de impuestos y tiene que ver con eso precisamente pero antes en la sección del sabías que sabían ustedes que el aloe vera o la sábila es uno de los remedios de hierbas más antiguos más viejitos que se usaban desde la antigüedad bueno el aloe vera se encontró en una antigua lista egipcia de remedios a bases de hierbas que data del año 3500 antes de cristo o sea hace muchísimo tiempo ya y según los historiadores las famosas reinas egipcias nefertiti y cleopatra lo usaban en sus tratamientos de belleza wow las antiguas culturas china e india así como los médicos griegos y romanos también utilizaban cuenta la leyenda que aristóteles comenzó convenció a alejandro magno de capturar la isla de socotrá en el océano índico para obtener su rico suministro de aloe para curar a los soldados heridos imagínense ustedes y muchas personas dicen que ayuda para reubenecer ayuda para curar heridas ayuda para muchas cosas la sábila así que el aloe vera no es sólo una tendencia actual que esté de moda en estos momentos ha estado ayudando a las personas a mejorar su salud y apariencia durante siglos no sólo siglos milenios imagínense ustedes así que les dejamos ese dato del aloe vera o la sábila para que usted lo ponga en práctica y ponga su si tiene algo ahí tengo una somatita y bueno está en el supermercado la den así que está pero hay aves que ha dicho el tío sam como se le conoce también en las últimas horas ok fíjense debido a tanta situación de emergencia a nivel nacional que ha habido recordemos que yo le hace un vídeo hace como una semana diciendo que iban a haber 20 y pico de estados donde iban a haber emergencias y prácticamente era una emergencia nacional pues bien debido a esa situación los contribuyentes que se encuentren en áreas de desastre en la mayor parte de california y parte de alabama y georgia ahora tienen hasta el día 16 de octubre de 2023 para presentar varias declaraciones de impuestos federales individuales y comerciales y realizar pagos de impuestos anunció hace pocas horas el irs esta información viene a dejar sin validez una que yo saqué por ahí por el día jueves o miércoles de la semana pasada donde dijimos que la gente de california la fecha para que entregaran o hicieran su declaración de impuestos ya no iba a ser en la fecha límite el día 15 de abril sino que se extendía para el 15 de mayo pues vino el irs y que dijo dejó eso sin efecto en las últimas horas porque dijeron saben que mejor no mejor lo vamos a extender hasta el día 16 de octubre de este año o sea creció desde mayo desde abril mayo junio julio agosto septiembre seis meses más para que puedan presentar su declaración de impuestos así que eso es algo positivo muchas inundaciones en california aquí bueno aquí donde yo vivo incluso hasta cayó un poquito de nieve lo cual es algo súper inusual entonces me imagínense ustedes previamente el plazo había sido extendido hasta el 15 de mayo para esa zona pero repito llega ahora hasta el 16 de octubre el irs está ofreciendo alivio a cualquier área designada por la agencia federal para el manejo de emergencias en estos tres estados repito los estados california alabama y georgia ok entonces después dice la lista actual de las localidades elegibles y otros detalles para cada desastre siempre están disponibles en la página oficial de la ARS que es el irs.gov yo siempre se los dejo en el enlace aquí en la descripción del vídeo el alivio adicional pospone hasta el 16 de octubre varios plazos de presentación y pago de impuestos incluidos los de la mayoría de las declaraciones individuales y comerciales del año calendario 2022 o sea eso incluye en pocas palabras declaraciones de impuestos sobre la renta de personas físicas que vencen originalmente el 18 de abril también declaraciones comerciales que normalmente vencen el 15 de marzo y el 18 de abril y declaraciones de organizaciones exentas de impuestos que normalmente vencen el 15 de mayo ahora todas estas que acabo de mencionar pasarán hasta repito el día 16 de octubre ok así que también tendrá aplicará lo mismo para las contribuciones que hacen todos estos contribuyentes en sus cuentas AIRA y cuentas de salud también será hasta el 16 de octubre además dicen los agricultores que opten por no realizar sus pagos de impuestos estimados y normalmente presenten sus declaraciones antes del primero de marzo también se les extiende hasta el 16 de octubre de este año para presentar su declaración la fecha límite del 16 de octubre también se aplica al pago de impuestos estimados para el cuarto trimestre de 2022 que vencía originalmente el 17 de enero de este año esto significa que los contribuyentes pueden omitir ese pago y en su lugar incluirlo con la declaración de impuestos de 2022 que presenten en o antes del día 16 de octubre así que miren toda esta información es un anuncio de última hora repito si se lo pueden compartir esta información hágansele llegar a los que viven en estos estados California, Alabama y Georgia después dice la fecha límite del 16 de octubre también se aplica a los pagos de impuestos estimados de 2023 que vencen 18 de abril, 15 de junio y 15 de septiembre también se aplica a declaraciones trimestrales de impuestos sobre la nómina e impuestos especiales que normalmente vencen el 31 de enero, 30 de abril y 31 de julio la página de asistencia por desastre y alivio de emergencia para individuos y empresas tiene detalles sobre estas declaraciones dicen pagos y acciones relacionadas con impuestos que califican para el tiempo adicional los contribuyentes en las zonas afectadas no necesitan presentar ningún papeleo de extensión ni tampoco llamar al IRS para calificar o sea no van a tener que pedir usted una prórroga para hacerlo sino que automáticamente se entiende que usted tiene hasta el día este repito que es 16 de octubre así que ojo con esa información después dice si algún contribuyente afectado recibe algún aviso de multa por presentación tardía o pago atrasado del IRS que tiene una fecha de vencimiento de depósito pago o presentación original o extendida que cae dentro del periodo de aplazamiento el contribuyente en ese caso si debe de llamar al número que figura en esa carta o aviso que le manda el IRS para solicitar que le quiten esa multa o que se la disminuya además el IRS trabajará con cualquier contribuyente que viva fuera del área de desastre pero cuyos registros necesarios para cumplir con una fecha límite que ocurra durante el periodo de aplazamiento se encuentren en el área afectada después dice acá hay un número de teléfono que me gustaría compartir con ustedes y que estará también en la descripción del video que dice los contribuyentes que califican para el alivio que viven fuera del área de desastre deben comunicarse con el IRS que es el número de teléfono 866-562-5227 está en la pantalla pero también estará en la descripción del video esto también incluye a trabajadores que ayuden en las actividades de socorro que están afiliados a un gobierno reconocido o a una organización filantrópica las personas y empresas en un área de desastre declarada por el gobierno federal que sufrieron pérdidas relacionadas con el desastre no aseguradas o no reembolsadas pueden optar por reclamarlas en la declaración del año en que ocurrió la pérdida o en la declaración del año anterior la desgrabación fiscal es parte de una propuesta federal coordinada por los daños causados por estas tormentas y se basa en las evaluaciones de daños locales realizadas por FEMA si usted quiere obtener más información en cuanto a este punto en particular usted puede visitar la siguiente página que aparece en pantalla y también en la descripción disasterassistance.gov ahí puede ir usted para poder obtener más detalles al respecto repito, si pueden compartir esta información a esas personas que viven en California, Alabama o Georgia hágansela llegar porque mucho les va a servir como ustedes no tienen una idea así que por ahí les dejamos con este video espero que les haya servido y que puedan muchos tener la tranquilidad y no se sofoquen para hacer esos impuestos porque tienen hasta el 15 de octubre para poder hacerlos se extendió 6 meses así que es algo positivo y con esto llegamos al final familia me despido de todos ustedes con un doble chócala y será hasta la próxima chao chao chao